A continuación quiero compartir, teníamos semanas que no presentábamos este tipo de historias, pero la hemos retomado. Y es la historia del señor Bienvenido Liranzo. Hoy nos trasladamos hasta la comunidad de Atabalero, donde el señor Bienvenido se está quedando con una hermana que se ha dedicado a su cuidado. Con la mirada muy triste y apagada, el señor Bienvenido Liranzo nos narra los años de servicio que dedicó al Cuerpo de Bomberos del municipio de Castillo. Y tras ser diagnosticado con leucemia, fue desvinculado de sus funciones. Pero lo grave no es que fuera desvinculado de sus funciones, es que no recibió un centavo por sus años en servicio. A continuación comparto la entrevista íntegra que le realizamos al señor Liranzo. Yo soy teniente coronel de los bomberos y a raíz del servicio, tú sabes que ahí hay eventos que uno tiene que coger mucho humo y cosas, se me da ya los pulmones. Entonces, me internaron, el mismo coronel me llevó al centro médico y de ahí para acá he tenido problemas de salud. Entonces, teniendo yo carta médica, licencia médica permanente, aún así me desvincularon de trabajo, hace dos años. El coronel, yo no sé qué fue lo que hizo, pero me desvincularon de mi trabajo, hace dos años, que yo no estoy ganando ni un 5 para esta enfermedad. Que la tome allá de los bomberos, 16 años de servicio, y aún me despachan para la casa. Sin un 5 de prestaciones laborales, ni licencias, ni liquidación, ni nada. Dos años esperando. ¿Cómo ha sido este proceso médico? El proceso médico ha sido difícil para mí, porque la medicina que yo me aplica es demasiado costosa, demasiado costosa. Mira, ahora mismo, estoy gestionando con Senasa, a ver si Senasa me aprueba una parte. Pero tengo yo que buscar, para el lunes, tengo que buscar 210 mil pesos, que eso me cuesta la mitad de la medicina. La medicina cuesta 440 mil pesos. Tengo que buscar la mitad. Ellos me van a dar una ayudita ahí, a ver si pueden hacerlo para que yo complete. ¿Qué se siente dar tantos años de servicio, de forma desinteresada? Porque conocemos que los bomberos no ganan un sueldo. Y tener que permanecer postrado, luego de dar tanto a la comunidad. Bueno, uno se siente, diría yo, que no vale nada. Que no vale la pena, diría yo. Porque cuando las autoridades, diría yo, las autoridades, porque ya el coronel viene a pasar parte, el síndico, y que un miembro de una institución, que, por ejemplo, ellos pueden hacer algo, y que lo despache para su casa, a que se muera sin un 5, eso es deprimente, aquí en este país. Yo creo que en este país hay que poner las cosas como van, y ponerle asunto a la gente que lleva el servicio dentro, como yo. Yo soy un bombero cabal. Cabal. Yo porque estoy así, en esta condición, no estoy metido en el cuartel. Porque yo que me voten, yo soy bombero. Lamentable que en nuestro país solamente las autoridades se acuerden de los bomberos y le llamen héroes anónimos cuando hay un incendio. Y yo reflexionaba, recordamos recientemente el incendio en San Cristóbal, la explosión en San Cristóbal, y las autoridades se adaptaban de decir en los medios, reconociendo el trabajo de los bomberos, entrevistas en los canales, los influencers, distribuyendo fotos de la labor del cuerpo de bomberos, una cosa, bueno, yo me pregunto, entonces solamente son héroes cuando tienen que salvar vidas y bienes, y luego no se les reconoce ese trabajo. Es una pena y una vergüenza que hay bomberos que apenas ganan 10 mil pesos mensual, pero hay funcionarios vagos, infuncionales, que ganan hasta 100 mil pesos, y no tienen que arriesgar su vida. Ustedes ven la diferencia que hay, la difícil diferencia que podríamos establecer y la lucha que han llevado a cabo los bomberos para por lo menos tener un servicio médico o un seguro médico. Es difícil, es difícil, señores, 16 años de servicio en el cuerpo de bomberos de Castillo y que tras una licencia médica por enfermedad sea despedido sin un centavo después de 16 años brindando a la comunidad y a la sociedad. ¿Es justo? El próximo lunes debe buscar 200 mil pesos para gastos médicos y mensual consume hasta 400 mil pesos y que el cuerpo de bomberos no le dé ni siquiera un peso en honor a la dignidad, al decoro y a la entrega incondicional. En nuestro país no existe una ley para el cuerpo de bomberos y lastimosamente los ayuntamientos que son los que están a cargo de pagar a los miembros del cuerpo de bomberos siempre dicen que no tienen recursos suficientes y eso también es lamentable y preocupante. Apelamos a la solidaridad en una situación difícil ni siquiera una pensión digna ni prestaciones laborales ni un sueldo fijo mensual. es decir que entregó 16 años y al final se va a su casa a esperar el desenlace por la enfermedad. Y luego cuando nos referimos a estos temas dicen muchos politicuchos de este país y de este pueblo de que asumimos los comentarios como algo personal. dígame si es personal usted que está viendo el programa ahora que un miembro del cuerpo de bomberos luego de 16 años de servicio se vaya para su casa sin ni siquiera 5 pesos para comprar una aspirina y si usted me demuestra lo contrario entonces yo no vuelvo a este programa. ¡Gracias!